¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Allá lo vi. Desgraciado. Como que había camuflajeado. No lo miraba. Sí, déjame. No tiene huevos. ¿Y a qué crees que va, pues vos? ¿Por qué no dice la verdad que va uno para acá? Porque ya sabes que es lo que andamos. Sí, pero mala onda. Y es quebraba a rama. Ah, me decía la loca. Sí, tira el bolo ahí y se tira, tonto. Sí, tira. No, ahorita por qué haces el bolo. Hágale, bolo. Y a ver si casi que está hondo, bolo. Cierro, tío. A ver si casi que está hondo. Sí, está hondo. Ahorita voy a ver, dígame, bolo. Tiene quebraba a rama. ¡Uno! ¡Déle! ¡Ah! ¡Ah! No. Está hondo. No sale. Dios mío. Ay, ahí. Ay, pescaolizo. Nos asustó. ¿Ah? No, pescaolizo. ¿Topó? ¿Topó abajo, bolo? ¿Topó? Ay, no me malmato aquí. ¿Topó? ¿Topó? Llegué. ¡Bolo! No topó hasta abajo y donde cayó. Es que cada vez cuando uno se tira, tiene que pelear así. Sí. Por bajo. Sí. Porque si uno se tira aquí, va a pegar. Ajá. ¡Bolo! ¡No golpea bolito! Es que dice que él cuando se tira, él no se tira a caer recto, sino que él busca caer así de... No. No, no dice lo que acaba de decir el bolo, pues. ¿De qué? Que si te tiras recto, te vas a golpear. Él se tira y cuando cae al agua, esquiva. Ahí está ando. ¿De verdad? Gracias. A vos, Roxana. Roxana. ¿Qué le pasa? Qué caliente está aquí. ¿Qué le pasó? No. Agua, agua. El agua. El agua va a querer estar abajo. El bolo medio ahí. ¿Qué le pasa? A ver el bolo. El bolo. El guanchu. ¿Se necesita el bolo? El guanchu. El guanchu. Siempre pasa lo mismo con él. Siempre lo tiene. Yo le dije que usted la tirara No, yo para que no me iba a tirar Usted puede nadar, lo puedo tirar Yo no puedo nadar Vamos, vamos Garra patada Garra patada Vamos, yo sé que vos podés Relajada, tranquila Espérate, aquí no puedo pegar con las trompas Espérame la mano Espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Espérame Miren Miren Espérame Espérame Mariano No, que mico. Pies enfermo. Ya vamos a jugar de buscar la bolsa de lejillas. Que dijo que se va a tirar y que él se va a esconder, algo así, ¿entendí? Se va a tirar, bolo. Se va a tirar otra vez. Vaya, bichos. Bichos, aquí vengan a tirarse, ve. Ahí no, el bolo es muy loco. Ahí no, el bolo es muy loco. Ahí donde está tirando el bolo, que vengan a tirar los bichos. Uy, ¿cómo es eso? la alba es también tira, bolo. No, no, la alba es ahí. Ahí estira, ahí estira tú. La alba es ahí, si estando que estira. Sí, la alba es ahí, el bolo es ahí, como la ves. Ahí. Ahí la ves, ahí. Ahí. Ahora salió un paro, a oirme, cierto. Alma, ya le traigo un hombre, no lo sirve. Dele, pues. Uy, él le salió del aire No salió el bolo No salió el bolo No, de verdad, de verdad No salió Si en 15 días no salió, lo vamos a ir a buscar No, es que no salió No, no salió el bolo ¿Me estáis debajo de agua? De verdad, muchachos, no estamos jugando Allá está, no frieguen Es que yo pensé que ahí se iba a quedar ¿Quién crees que no aguanta bajo de agua chico? ¿Cuándo pasó de ahí la agua? ¿Y dónde está? Es que pues sí, el bolo dijo que es zapachito Pero que él no topa porque cuando cae se tira así, ve Esto es como que chimbolo en el agua pasa Ya sabes cómo tirarse Sí, no pudo Bolo, ni lo enfoque cuando salió No, si se notó No, pero dice que está zapachito ahí Bolo, ni lo enfoque cuando salió Yo pensé que a Tuntún iba a asustar Yo pensé que a Tuntún iba a asustar ¿Me asustó de verdad? ¿Qué más nos ha enseñado a tocar? Yo sé que sí aguanta Sí, debajo bastante, pero me asume Sí Hagamos una competencia y pues a ver quién aguanta más Bajo de agua Bolo, bolo Pero va que si nos vemos Cuando vemos en la cocina Dime que aguantó más Ya se ahogaba la chica Aquí abajo de agua creo que no lo pusiamos De andar con la careta sin aguantar De pizar la cocina Y ahogó la careta Dime que aguantó el día Ay, chica Allá, bótala, allá, bótala Ay, también chico Ay, chico, aguanta un montón Ay Ay Bolo Pase a la pata y Mabel no puede nadar Voy a ponerla en el hombro Ay, ¿por qué quieres que la pase? ¿Y por qué está diciendo pásame, bolo? Bien, pásame, bolo, yo sí puedo Voy a pasarla, bolo Ay, a que me meto y no la encontramos Ay, loca Pescado listo, ahí viene Ahí viene, bolo, pescado listo, pescado listo No, no, bolo, porque yo más busco Ah, chica, a vos, sí Ay ¿Cómo jugaban? No, en serio ¿Cómo jugaban antes? No, no ¿Cómo jugaban antes? Ay Bolo, no, que yo voy a conmugar de algo ¿De qué? La patia más tuvo un guiado porque desacordó de Robatán ¡Ay, ay, ay! ¿Te acotaste? No, ya acotaste, a vos, va No, ya acotaste a vos, va Sí ¿Qué, hombre? Qué, qué ki ofertad Qué, hombre Sí Sí Bueno, no, no, pero no Sí ¡Hasta al lado! Sí, así la le daba a ella para que le fuese como andaba asustrada Vamos, tío, te asustaste ese día Sí, workload ¡Por eso! No se imaginaron que es del... ¿Vamos? Señor. Y si me la jajan, me hondo. ¿Tiene el río? No, no, no. Yo se dan vapor. Mira, tú, tú, qué cabellera le veía a mí. ¿Qué lados aquí? Gran pelo el de veía. Puro monito te ve ahí, Ángel. Puro monito te ve ahí. Son prieta. Aquí está, de rosa. Ahí está, de rosa. Es que no hay mucha evidencia. Qué broma para hermano. La misalla. Usted lo está robando, ¿eh? Mira, mira, ponete un rato así, acostate y ponete un rato así. Allá en el murito. Allá andando. Hacia la cruz en el agua y... En el murito acostate. No me pego en el muro, así es. Así acostate, ven, te vas en el agua. En el murito, loco, los cinco minutos. ¡Qué brinca del lodo! Qué cierto. La Gaby, la niña de la chancla. Siempre que le dicen algo, no le hacen caso. Y yo estaba trabajando de la llena. Ayer pasamos por un lugar donde había una camisita, pero así, pero de moradita. Y le digo a Nelly, mira, Nelly, la camisa morada. Dime, ¿qué pasamos? Ya regresa y le digo, Nelly, bueno, la camisa morada. No, mi amor, aquí te la tengo. Me la dijiste. Le hemos corrido con la Nelly. Bueno, me quedó pelado. Y se quitó la calconeza. Uy, bicho. Hoy sí van a jugar pescadolizos. Estos bichos. ¿A qué le están quitando el bóscar a vos? ¿A mí? Hoy sí van a jugar pescadolizos. Ahí va la cazaneta. Vaya, pues entonces regresamos.